Primer auto eléctrico solar, el cual no requerirá nunca de una recarga. Este nuevo vehículo se puede utilizar en la mayor parte de las actividades diarias sin necesidad de recargarse, pues tiene una autonomía de 72 kilómetros al día solamente con la energía solar que almacena, sin necesidad de enchufarlo. Para poder moverse solamente con energía solar, el vehículo integra 180 pequeños paneles solares en el techo y en la estructura del cuerpo, con lo cual es capaz de satisfacer las necesidades diarias de un conductor. La curiosa silueta de este auto eléctrico solar de tres ruedas, aprovecha el desarrollo de nuevos materiales como, estructuras livianas, más fuertes que el acero. Se consigue así un modelo totalmente aerodinámico con muy poca resistencia al viento. Se consigue así un modelo aerodinámico con muy poca resistencia al viento. Se consigue así un modelo aerodinámico con muy poca resistencia al viento.